Bueno, volvemos, estamos acá en la Gaceta Central y les vamos a presentar a continuación la verdad que un proyecto muy innovador, súper interesante, que está vinculado con la música y que surgió en la pandemia, ¿no? Vamos a hablar en un ratito, ya están conectados los chicos, con Mariano Godoy, en este caso, que es como el artífice de Bandólica, la revancha del bandoneón, yo después les voy a preguntar por qué la revancha, pero antes, mira, ahí están los chicos, los saludamos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo quería mostrar un video antes de empezar la charla, para introducir esta entrevista, chicos, no sé en la producción si ya está listo, lo podemos mostrar, mira, subimos un poquito el volumen. Bueno, eso que estamos viendo en imágenes es la bandólica, esa es la revancha del bandoneón. Uno cuando piensa en el bandoneón, obviamente no es en este instrumento, sino en otro instrumento muy tradicional y también muy costoso. Yo no sé si hay mucha gente, ya nos van a decir los chicos, que saben hoy, hoy, tocar este instrumento, pero con la bandólica pueden tener la chance. Mariano Godoy, lo voy a saludar, ahí estaban, y Sebastián, los dos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy contentos. Con la bandólica que los veo ahí también. Cuéntenos, chicos, bueno, cómo surge este proyecto, yo contaba recién, surgió en la pandemia, ¿no? Como muchas cosas que surgieron en la pandemia, pero ¿qué los motivó a pensar en este instrumento y en esta reversión del bandoneón? Bueno, como vos decías, el bandoneón es un instrumento muy caro, ¿no? O sea, es un instrumento que se dejó de fabricar de forma masiva hace como 100 años y eso hace que hoy en día sea un instrumento casi como una antigüedad. Entonces, un bandoneón vale como 2.000 dólares, 2.500 dólares para arriba y además tiene una complejidad en su forma de tocar bastante grande. Y eso hace que mucha gente que se emociona mucho con el sonido y con lo que poéticamente representa el bandoneón, de repente no se anime a acercarse o no puede hacerlo por cuestiones económicas. Entonces, hace mucho que estaba dando vueltas esta idea. En mi caso, vengo trabajando en esto hace un montón de tiempo, te diría como 8 años que empecé como a soñar con este proyecto y la pandemia hizo que dejemos de tener giras, de estar más en casa y podamos conectar con programadores y gente que le terminó de adaptar, digamos, esta idea a los tiempos de hoy, ¿no? A que se pueda conectar USB, a que se pueda trabajar a través de una página de internet, etc. Claro. Si vos tenés que nombrar tres atributos que vos decís, bueno, esta es la esencia, el espíritu de la bandólica y que acerca a la gente, lógicamente, a ella, ¿cuáles son? Le voy a dar la palabra a Sebastián Barbú, porque la capacidad de síntesis mía es como te voy a nombrar 18 más o menos, así que vamos a pasar acá al maestro. Dale, Sebastián. Buenas, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo estás vos? Bueno, nos encanta esto que nos están contando. Le preguntaba cuál es para vos o para ustedes son esos tres atributos que configuran quizá como la esencia de la bandólica. Mirá, la pregunta está buenísima. Y la respuesta es acceso, identidad y educación. Me encanta. Es el acceso al instrumento que representa en el mundo a nuestra música y la educación del mismo. Porque quizá hace 30 años que en Argentina, en las escuelas, se está enseñando a tocar la flauta dulce. Sí. Yo soy músico, productor musical, no conozco a nadie que haya facturado un show de flauta dulce. Pero sí conozco un montón de bandoneonistas que viajan por todo el mundo tocando conciertos de Piazzolla, de Gardel, de tango y de otras músicas también. Sí, sí. Porque en el bandoneon podés tocar Bach, podés tocar Chamamé, podés tocar un montón de géneros. Y volviendo a tu pregunta, lo primero es acceso, bajar, porque está el que no tiene 2.500 dólares y está el que tiene 2.500 dólares, pero no quiere pagar 2.500 dólares para ver si le va bien con el bandoneon. Porque nadie quiere probar con 2.500 dólares, es un ticket muy caro. Claro. Entonces, bajamos a algo que podés acceder por lo mismo que vale un pedal de guitarra, un accesorio. Tiene el valor de lo que es el accesorio y un instrumento, no el valor de un instrumento. Ustedes ya lo están comercializando, ¿cómo les está yendo con esa parte del proyecto? Porque tengo entendido que primero produjeron cerca de 50 y ahora ¿cómo avanzaron? Mirá, en un principio la verdad que subestimamos, porque pensamos en hacer 50 y elegir a quién y qué sé yo y de golpe nos dimos cuenta que claro, hay un montón de pibes y pibas que para ellos es un primer encuentro con un instrumento que les llama mucho más la atención que la guitarra y eso me doy cuenta porque en el estudio tenemos un montón de guitarras y la bandólica estaba colocada ahí como prototipo antes de que esto saliera a la luz y sobrinos o chicos que vienen al estudio van directamente porque les parece como una especie de joystick o de algo lúdico. Y todo lo contrario a lo que genera el bandoneón cuando lo ves que es hermoso, es una belleza el bandoneón pero te da la sensación de que muerde, te da miedo. Claro, justo eso les quería preguntar, ¿cuán complejo es tocar la bandólica en relación también al bandoneón? Mirá, el punto es, desde mi experiencia como productor musical de tango, he compartido habitación con los mejores bandoneonistas del mundo nunca pude saber qué nota era cada cual porque es tan complejo y tanto miedo te da agarrar un bandoneón que preguntás poco, te dicen poco y acá Mariano, que siendo músico, siendo bandoneonista y también siendo guitarrista se metió en el mundo del bandoneón para decodificar todo eso y trasladarlo primero a la bandólica y luego hicimos un laburo para generar la bandólica virtual donde la gente puede aprender desde el teclado de la compu. Ah, qué bueno, qué bueno eso. Entrás a bandólica.com, bandólica virtual y de golpe apretás 4, Y, 5, 4 y estás empezando a tocar una melodía de Piazzolla Claro Y vos no tenés la obligación de saber nomenclatura musical, pero sí, si te digo 4 o tipiate estas letras, lo vas a hacer por naturaleza Claro. Entonces, de esa manera... Chicos, no, perdón, les quería preguntar porque, bueno, contaban ustedes y sabíamos que han estado con grandes músicos, con bandoneonistas y qué opinan ellos de esta bandólica? ¿Les han mostrado? ¿Han tenido la posibilidad de que ellos la prueben? Mirá, la verdad que al principio teníamos cierto miedo nosotros y de cómo iba a ser la reacción Y después creo que ellos también ven el beneficio porque un bandoneonista a la hora de componer, ahí lo ves en el video, tiene que tocar, agarrar el lápiz, escribir y volver a tocar y leer En el caso, como veías ahí en el video, con la bandólica vos vas tocando y se va escribiendo, si querés la partitura en la compu Entonces, ya te facilitó un paso, o sea, lo que vos tocaste ya quedó grabado y ya quedó escrito Qué maravilla Podés aprender con las teclas del teclado, tipeando, y se iluminan en la pantalla cuáles son los botones del bandoneón que corresponden y abajo el pentagrama donde indica qué nota es Entonces, eso lo trasladás directamente con la bandólica, imitando el botón que se ilumina Sí Y vos lo vas imitando con la bandólica y de ahí al bandoneón no hay nada O sea, vos pasás, yo soy guitarrista y empecé a estudiar el bandoneón con la bandólica Claro Y la verdad que yo mismo no lo puedo creer cuando agarro el bandoneón, con mucho respeto Y sé qué botón apretar, en qué orden y poder tocar una melodía Claro, porque si tenés que comparar cuánto tiempo lleva aprender a tocar el bandoneón con el bandoneón o aprender a tocar la bandólica Es que es incomparable porque todos nos imaginamos en algún momento de nuestra vida tocando una nota de bandoneón En una, viste, todos Claro, además con el sonido espectacular que tiene el bandoneón, irreproducible, uno dirá jamás, nunca imitado Claro, y la identidad que te da cuando decís, bueno, viste, entonces de golpe ya, de entrada te da acceso Porque con el teclado de la compu podés arrancar Si tenés la bandónica podés usarla con la compu o podés usarla con el celular Con un adaptador sencillo que compras en cualquier tienda de celulares Y el método y el sistema que metimos en la página Podés aprenderlo a través de la Orquesta Escuela de Bandoñones que dirige Mariano Y podés anotarte, no es una inscripción cara, no es que sea unos 4 mil pesos por mes Comparado a lo que debe salir una clase de bandoneón Que no sé si sale más, una sola clase Sí Y además de esto hay becas también Ah, buenísimo Y se estudia desde repertorios, no necesariamente del tango Podemos arrancar por un tema de Charlie García Ay, qué bueno ¿Se animan a tocar algo? La tienen ahí, veo, a la bandólica ¿Se animan a algo y vamos cerrando ya? ¿O los pongo en un aprieto? No, no Ustedes díganme, Mariano, vos vas a tocar Sí, me va a acompañar Barbú y con la guitarra Ay, me encanta, espectacular Bueno, mientras se acomodan En Argentina hay un día nacional del bandoneón Sí Es el 11 de julio Mirá vos En homenaje al nacimiento de Aníbal Troilo Bueno, y capaz que después, mirá Si no hay un día nacional de la bandólica Sería buenísimo Bueno, escuchamos El 11 de julio pasado fue el día que como que anunciamos Que la alargábamos Y anunciábamos esas 50 bandólicas Y ahora, en unos días, se cumple un año Del lanzamiento de bandólica Ah, bien Y somos un montón La verdad que nos superó la demanda Subestimamos la gente que le interesa al bandoneón ¿Por qué? Porque a los pibes les genera una curiosidad Y a los adultos, y adultos mayores Es la revancha, como dice acá El tipo que nunca pudo comprarse un bandoneón Porque no podía pagar 2.000, 3.000 dólares Para probar si le funcionaba Si tenía talento para esto Y hoy se puede comprar una bandólica Y se puede poner a estudiar con auriculares Oh, qué bárbaro, claro Es buenísimo, chicos La verdad que los felicito Y un poquitito Así ya vamos cerrando la entrevista ¡Gracias! ¡Gracias! Bravísimo, bravísimo, bravísimo Excelente, qué lindo Bueno, un placer, chicos Y muchísimos éxitos Que sigan los éxitos Gracias a ustedes por el espacio No, gracias a ustedes Los vamos a seguir por la web Vamos a ver acá seguramente Después de esta nota Va a haber más adeptos a la bandólica Así que un beso gigante Muchas gracias Adiós Adiós, adiós Bueno, ahí estábamos hablando con Sebastián Y con Mariano Los creadores de la bandólica La revancha del bandoleón Qué lindo que son ahora